El mariachi de mi tierra Y por medio de Televisa Quiero dar las gracias por tanto amor Desde 1971 Siempre estuvo conmigo Primero Telesistema Mexicano Televicentro Y ahora Televisa Siempre en la televisión El canal de las estrellas Siempre ha estado conmigo Y yo con él Ahora Por medio de él Quiero decirle a todo México Y a todo el mundo A todo Estados Unidos A mi gente que está aquí Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que yo me muera Si quieres Si quieres Yo puedo ayudarle Yo puedo ayudarle Que me quieras Que me quieras Que no me quieras No me quieras Yo me estaría Siempre contigo No creas No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo estaría Yo estaría Yo estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida Yo estoy de ti Que me enamorado Y te amo Yo estaría Lo que te gusta Decir sí, calma Ésta me sabrá Y como yo cuento hoy de ti Hola Háblame de ti Cuéntame Qué ha sido de tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida De que tú no puedes Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque te amo No sientas más amor por mí Solo reto Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Y no cabe duda Que es verdad Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor No sientas más amor por mí Ni de lágrimas Ni de lágrimas Ni nada Y a mí me hicieran Llorar Llorar Y eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás Sufrí Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy feliz Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Y lleno de De felicidad De felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no De soledad Pero no de soledad Y eso y muchas cosas más Y eso y muchas cosas más Yo jamás Sufrí Yo jamás Te lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Mira, vida No te miento Fui feliz Y cuida Te lloré 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 Ay, cuando yo te conocí Vi la vida con dolor Yo no te siento muy feliz Aunque con mi amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Mucho más Ay, pero mucho más Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero Pero te Oh Tienes Ay, pero mucho más Ay, pero mucho más Acapulco Ahora quiero que me digas Si valió no la pena El haberte conocido Porque no te quiero ver Porque tú fuiste mi balada Conmigo Yo no te quiero Ya no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.